Hola que tal, mi people hermosa, hoy quiero que me acompañen a correr esta carrera en primera persona XD, como un reto tener que llegar en primer lugar obvio, pues nada, vamos a darle. Cielos, si que es un poco difícil de estabilizar el Super GT, supongo que ya saben cual es esta carrera, se llama Freeway, es en los santos, y el auto que usas es por defecto, el Dragon Ball Super GT XDD, bueno pues ahora no hay tiempo de driftear mucho jajaja, lo que quiero es asegurar el primer lugar. Bien, ahora solo debo de mantener mi posición, sin chocar mucho, y no soltar el pie del acelerador XD, mientras tanto, y como es costumbre en el canal, un chiste. Una gallina pone un huevo de medio kilo. Prensa, radio, televisión, entrevistas, todos detrás de la gallina. ¿Cómo ha logrado esa hazaña señora gallina? Secreto de familia. ¿Planes para el futuro? Poner un huevo de un kilo. Los flashes de las cámaras se dirigen también al gallo. ¿Cómo ha logrado semejante hazaña señor gallo? Secreto de familia. ¿Planes para el futuro? Partirle la cara a el sinvergüenza del avestruz. Ja 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 ja, XDDD. Bueno parece que ya no me alcanza nadie ni soñando jejeje, aunque nunca es bueno confiarse. Mejor trataré de conducir lo mejor que pueda o que se pueda XD. Bueno, aquí es inevitable estamparse con algún NPC, eso es porque su programación es muy limitada, casi lo único que saben hacer bien, es estorbar, ¿sí o no? Pero bueno XDDD. Ya saben people hermosa, suscribanse, compartan el video, déjenme su suculento like, y síganme en mis redes sociales, comenten si les gustaría ver el modo historia completo en primera persona, sin trucos, y narrado por esta voz sexy XD. Y pues nada, si llegamos a cierto número de suscriptores haré un intento de speedrun, en vivo y en directo, desde cualquier plataforma disponible, ¿no les gustaría ver mi hermosa y sexy cara en la vida real? XD, y obvio mi sexy y real voz jajaja, pues eso people apoyo al canal, un saludo hasta donde estén y nos vemos en el próximo video, sayonara, chao, goodbye, arrivederci. ¡Suscríbete al canal!